Lo que hace en concierto Luke Dickinson con Iron Maiden lo hizo solo ante más de 4.000 campuceros, tener una masa pendiente de su voz, una voz que habló en ritmo de motivación, invitó a asumir riesgos, eso sí, planeando de manera anticipada. Los obstáculos son muchos realmente, pero lo importante no son los obstáculos realmente, siempre van a haber los obstáculos, lo importante para un emprendedor, que sucede cuando tú fallas, porque los emprendedores fallarán. En 55 años ha sido cantante de heavy metal, piloto comercial, empresario, ángel inversionista, pensador de negocios creativo, escritor y extremista. En la tarima del Campus Party, Luke Dickinson concentró a una generación que quiere unirse a su voz, emprender y ser líder vocal.